que consiste en realizar operaciones básicas con los números del 1 al 4 en cada cuadrícula de acuerdo a la indicación correspondiente. Entonces, en cada fila y columna, los números tienen que estar escritos del 1 al 4 y no debe haber repetidas. ¡Listos! Comenzamos a realizar operaciones básicas. El número es el resultado y este es el signo que indica la operación que hay que realizar. En esta cuadrícula, por ejemplo, está 3. No hay que hacer nada ahí. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí 4 entre 2, 2. El resultado. En el otro, 4 por 3 por 1, 12. En el otro, por ejemplo, 4 menos 1, 3. En el otro, 3 menos 2, 1. En el otro, por ejemplo, 3 más 1, 4. En el otro tenemos 2 entre 1, 2. En el otro, 4 menos 2, 2. Fíjense, en cada columna, en cada fila, los números están escritos del 1 al 4. 2. 5, 3.